¡Hola, buenas a Kikari! Bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a un vídeo con un objetivo muy claro, que funcione Freight. Voy a intentar llevar un equipo de razas desconocidos, puro raza desconocido. Podría llevar a Ram, pero el problema es que no tiene apenas CC. Estoy esperando a que vuelva la colaboración, porque la verdad es que es un personaje, no es que sea muy bueno por sí misma, pero es que su pasiva es buenísima para los razas desconocidos. Y bueno, no tiene ni esquís, no está ni subida, no tiene nada, entonces tiene poco CC. Para que os hagáis una idea, tiene 201 de CC y con Merlin tenemos 205. Así que voy a aprovechar para llevarla, porque a Merlin la tengo con la reliquia, que le da un 35% más de daño a los aledos de raza desconocido. Y vamos a probar a ir con Freight, ¿no? De hecho, debería cambiar un poco el tema de los links de por aquí. Vamos a llevar por acá al Meliodas este. Y aquí vamos a poner quizás a... Nah, sí, está bien. Porque le van a hacer mucho focus al Melodias, al Melodias, al Rimuru. Entonces, por no ponerle al Meliodas a él y ponérselo al Gouter. Vamos a probar, vamos a ver qué tal funciona, a ver si conseguimos sacar algo, ¿no? Ese 35% de daño nos puede venir bastante, bastante bien. Y la pasiva del Gouter, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Tanto pasiva como reliquia. ¿Está el Gouter equipado? Creo que no. Voy a jugar con el Gouter sin skin, creo que sí, ¿eh? No sé si está equipado. Ahora lo miro en la siguiente partida. Vale. Mira. Choque de razas desconocidos contra diosas, ¿no? Vale. El objetivo es, supongo que, matar al señorito... Al señorito... Bueno, no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. Porque así, si se pone un buffo... Se lo quito. Vamos a ir pegando daño, ¿no? Al fin y al cabo tiene ventaja de tipo. Vale. Quitamos bastante en área, ¿no? Al fin y al cabo. Si se pone un buffo... Tendremos al Rimuru ultra mega mamadísimo. Vale. 5 de 9 K. No ha pegado mucho menos que con... Con el otro equipo de... No os preocupéis. Me saldrán las palabras. Con el otro equipo de... Ahí está. Perfecto. Con el equipo de Ragnarok. No, no ha pegado tan diferente, pero... Ahí estaba. Le vamos a quitar todas las ventajas. Y voy a lanzar... Intentar rosear la ulti del Rimuru. De hecho, vamos a poder perfectamente rosear la ulti del Rimuru. Vamos a lanzar esto por acá. Vamos a mover por aquí. Es un poco sacrificado lo que voy a hacer. Pero lo que me interesa es principalmente hacer así. Y lanzar el S1 del Rimuru. Con esto deberíamos matar al Sariel. Tenemos suficiente daño. Metemos ahí un poco cancelación. Hostia, tenía una dorada. ¿Verdad que no? Se muere, ¿no? Vale. Joder, justísimo, ¿eh? Tiene una dorada en la mano. Bueno, seguimos teniendo el escudo de Merlin. Que tampoco me lo está tocando demasiado. Por el simple hecho de que... Bueno, no nos está atacando ni nada por el estilo con el Termiel. Vale, me quita el escudo. Nos curamos y tal. Vale, a Elizabeth se sella. Perfecto. Y voy a volver a sellarle al... A este. Vale, me ha quitado la ulti. Perfecto. Vale. Me da bastante igual la Elizabeth, sinceramente. Vamos a pegarle... De hecho, vamos a darle un poco de daño. Vale, tiene a este de Link. Y vamos a lanzar esto de por acá. Volvemos a ganar la ulti de Rimuru. De paso, sellamos a todo el mundo. Vamos a ver cuánto pega esto. 79k. Media vida le ha quitado. No pega demasiado. Lo bueno es su pasiva, ¿no? Que acaba de darle un buffo al Rimuru. Y el Rimuru sí que va a pegar bastante, ¿no? Pero la verdad es que un poco disappointed, ¿no? El tema de los daños y demás. Vale. No ha lanzado la ulti a Elizabeth. Está sellada, así que hay que tener en cuenta eso. Me ha quitado la ulti del Rimuru. Seguimos teniendo la ulti de este señor. Y lo que voy a hacer es quitarle las posturas al Termiel. Y matar a Elizabeth. Vamos a quitarle las posturas al Termiel. Vamos a matar a Elizabeth. Con esto deberíamos matarla. Y voy a intentar matar al Termiel. Le quitamos la reducción de daño. Tampoco pega mucho esto. O sea, bastante disappointed, ¿eh? Y con un 3 de 6 le vamos a pegar un 40% extra de daño. Vamos a ver. Ah, bueno. Perfecto. Pues esto se reparte en algún sitio. Se ha repartido. Creo que en el Termiel. Sí, ¿no? Sí. ¿En Termiel o...? No. En Termiel. Uy, pues era persona. Pensaba que era un bot. Vale. Bueno. Bastante guay el tema del control con el S1 del... del Freire. La verdad es que está guay. Sin más. Vale. Buf. Equipo meta, ¿eh? No nos ha sacado CC porque, mira... Por casi, ¿eh? Pero problemón bastante gordo. Problemón bastante, bastante gordo. Vale. Vamos a... a ir con el combo básico, supongo. Y vamos a lanzar el área. Y a ver si robamos un quita posturas del Freire. Hemos quitado el ranka para que no lance el ranka para el Meliodas ni el Harley Quinn. Full festivals, ¿eh? Bueno, full festivals. Entre comillas, ¿no? Le falta el Gouter, pero bueno. Vale. Perfecto. Se va a poner postura. Y se la vamos a quitar. Lo cual va a estar bastante, bastante bien. Ahí está. Se pone la postura. A no ser que ataque. Ahí está. Se ha puesto la postura. Pues vamos a quitársela. Meliodas se pone bufillo. No pasa... No pasa nada. Porque se ponga el bufo. Vale. El problema es este. El problema es este. No es tanto problema porque... Eh... Diane tendría que mover dos cartas. O fusionar una carta. Perdería el turno entero solo para que nuestro... Nuestro Rimuru pierda la ulti. Solo tiene que mover cartas. Y no puede sacar ulti, ¿no? O sea, debería mover dos veces. ¿Mover dos veces? No. Mover una vez, ¿no? Tiene cuatro o más. Vale. Pues muevo una vez. Lanza la carta. Y me quitaría la ulti del Rimuru. Pero bueno. Vale. No lo ha hecho. Perfecto. No tenemos nada en área, ¿verdad? No. No hay nada en área. Ah, pues me ha quitado la ulti. Ah, pues qué hijoputa, ¿no? Vale. Bueno, tenemos la pasiva cargada del Gouter. Bueno, la reliquia, perdón. Qué abuso el... La Diane con el... Bueno, no sé si tiene al Arbus. Se apura bastante. Sí, tiene al Arbus. Vale, tenemos doble ulti. Lo cual me viene bastante bien. Le he comprado un dupe al Gouter. Pero habrá que ver qué tal el tema de los daños. Vale. Creo que no tiene nada de la... Cómo recibe la Merlin. No tiene nada de... Vamos a hacer así, yo creo. Sí, yo creo que podemos hacer esto. No, vamos a pegarle al Gouter. ¿Qué le va a pegar más? Vale, no. Vamos a hacer así. Lanzamos la ulti y lanzamos esto. No está 6 de 6. Molaría que estuviese 6 de 6. Así ciclamos un poco. Pero bueno, esta mi intención es matar al Harley Quinn. Que es el que más orbes de ulti tiene. Porque el Gouter no nos va a hacer demasiado. Vale, perfecto. Pues ahora la ulti del Rimuru va a pegar un guantazo bastante gordo. Y encima tiene el 130% extra de perforación. ¡Pum! Ahí está. Muy bien. Muy bien. A ver, está carreleando todo el Rimuru. Tampoco podemos aquí hacer nada por evitarlo, ¿no? Está pegando un carrazo el Rimuru importante. Pero bueno. Al menos la pasiva del Freyr es bastante buena, ¿no? No nos cruzamos ningún Kyo. A ver si hay suerte más adelante. Pero bueno. Hmm. De momento nos estamos cruzando personas. También es que... ¿Estamos a jueves? Estamos a jueves. Mira, Ragnarok con Freyr. Ragnarok con Freyr. Ok. Vamos a ir pegando. Ponemos el escudo. Que tampoco es que sea la gran cosa. Porque Merlin tampoco es que tenga un ataque muy alto. Pero... Ahora en el turno siguiente vamos a tener la pasiva entera del Rimuru. Y podemos intentar matar al Sigurd, ¿no? Que es el más peligroso de todos esos. Me lanza esto, pero tampoco... Me puedo matar a Merlin, ¿eh? Si hubiese salto crítico me mataba a Merlin. Se nos ha pegado bastante, ¿eh? Vale. Eh... Pe, 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 pe... Vamos a hacer esto, esto y esto. Y así nos aseguramos matar al... Matar al... Ni un crítico, ¿no? Claro, ¿cómo va a hacer críticos el Rimuru? Vale, le quitamos esto y le quitamos el amplificar al Sigurd. Tenía Arbus el Sigurd. Bien hecho con el Arbus, pero claro, el Rimuru ahora... Si salen cartas suyas... Vale, ha salido una carta suya, perfecto. Eh... Bueno, estas cartas es inútil porque no hay ninguna Diane. Me va a matar a... Ah, mira, a este sí le salen cartas de Nadia. No te jode. A mí ni una. Pero a este... Va, a todas las que quieras. Bueno. Sellado. ¿No? Ah, no, he lanzado varias. Creo que va a ser esto lo más inteligente, ¿no? De intentar matar al Meliodas. No, creo que tengamos... No, no tenemos daño suficiente. Y bueno, así hemos pegado bastante, ¿eh? Vale. Tendrá daño suficiente para matarnos. No nos puede quitar la ulti de ninguna forma. Nosotros tenemos la ulti. Tenemos el Arbus. Uf. Se me muere el Freire. Vale. No nos mata. Porque se va curando el Meliodas. El... Joder. Con el Meliodas. Con el Rimuru. Y esto no debería pegar tantísimo. No. Vale, pues... Se está cargillando el... 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 Este. Vale. Se mueren todos. A ver si podemos conseguir que no se muera uno. Y lanzamos... La dorada de Freire. Pero en principio nada. El Rimuru es que está roto. O sea, es una cosa... Bárbara. Ah, mira. Pues nos han muerto todos. Vale. Se va a morir... Seguramente con... Con el daño de... De abismo. Pero bueno. 43 cas. Una carta en... En dorado, tú. 43.000. Una carta en dorado. Qué... Es que es un personaje pensado para el PVE. No tiene otra. A ver. ¿Esto es el de antes? ¿Esto es el de antes? ¿Esto era el de antes? ¿Esto era el mismo pibe? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Ulti-Rash. Ulti-Rash. Ulti-Rash, pero raro. Estoy buscando esta carta. En... Siguiente nivel. Así lanzo el área esta. Y si tengo otra del Rimuru, lanzo las dos. El destino está a mi favor. Vale. Pues podemos... Podemos, podemos, podemos... Podemos cargarnos, lo supongo. ¡Ay, mierda! Me he puesto el escudo contra un Rimuru. No me he fijado en el Rimuru. Y mira que lo he atacado. No me he fijado tú en el Rimuru. La madre que va tú. Y vamos a hacerlo así. Y si de paso ganamos la pasiva. ¡Ay, no la hemos matado! ¡Ay, no! Bueno, da igual. Con esto le quitamos cartas. Es que está al 60. Es el típico terrorista que sin querer la ha subido y ha dicho... Bueno, lo vamos a intentar. La cual pasa. Me viene bastante bien porque ahora tengo el control yo sobre la mesa, ¿no? Si se piensa que tengo el nivel alto de la carta. ¡Ay, le he quito! Me acabas de fijar que mi Rimuru le ha quitado su pasiva al otro Rimuru. Me acabo de fijar. Le he quitado la pasiva. ¡No! ¡Respétalo, eh! Es que está sin... Sin el Arbus. No. Vale. ¿La Elizabeth curaba de desventajas o qué coño hacía esta? ¿Cura? No. ¿Cura desventajas y...? Vale. Voy a matar al Rimuru por la sencillísima razón de que... Si no, me va a quitar a mí la pasiva. Yo tengo la pasiva. Yo tengo la pasiva del 130% extra. Vale. Se me va a morir el... Tengo doble ulti, vale. Tengo ulti del Freyr y la ha robado creo que por la cara, ¿no? Vale. Me va a matar supongo que a los dos, ¿no? Va a tener suficiente daño. No sé cómo jugar contra esto porque tenemos muchas cartas de estas de... Vale, he perdido la... Bueno, perdí a la pasiva igualmente en el turno siguiente, así que no pasa nada. Y me va a matar, ¿no? Hombre, que si lo me lo mata. Lástica. 119k. No lo he llevado a matar. Tenía bastante vida. Vale. Me puede matar... O sea, me puede quitar la ulti perfectamente. Me puede quitar la ulti perfectamente. De hecho, seguramente... Si ha robado, va a lanzar postura. No. No tiene. No tiene para quitarme nada. Vale, pues se va a comer la ulti. Y encima se ha sellado el Meliodas. Perfecto. Encima se ha sellado el Meliodas. Bueno, aún así... Aún así es problemático. Si creteamos a la Elizabeth, le vamos a hacer suficiente daño para pegar un abismo bastante tocho. Pero esta partida está pichipicha. Vale, le hemos criteado a la Elizabeth. Y a ver el abismo. ¡Oh! ¡Casti! ¡Casi! ¡Casi! ¡Madre mía, tú! Bueno, ha estado muy bien esta partida. Ha estado bastante, bastante bien. La Elizabeth se ha quedado hasta el final. Hasta comerse la ulti del Rimuru. Y... ¡Joder! Lástima que el Meliodas, ¿no? Tenía full carga así y tal. Pero... ¡Madre de Dios! ¡Casi! ¡Qué close! ¡Qué cosa más! ¡Oh! ¡Qué rabia! Pues nada más. Vamos a dejar por aquí el showcase. La verdad es que el tema del Freyr... Pues bueno... ¡Meh! Es el equipo de razas desconocidas. Si en vez de el Freyr hubiese utilizado la Merlin de verano. Y en vez de la Merlin de verano hubiese utilizado Asuna, por ejemplo. Bastante mejor. Pero... Bueno. No sirve. O sea, para PvP... A no ser que la reliquia que le saquen sea PvP Exclusive. O solo para PvP. O alguna cosa de estas. La verdad es que el personaje... Para PvP es Dios. ¿No? Literalmente. Pero para PvP la verdad es que... No merece mucho la pena. ¡Nada más! ¡Hasta aquí el videito! Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!